Soy quien amahyor. Yep, yep, yep. Soy quien amahyor. Yep, yep, yep. Aguantalo. Wow, wow. Ya, todo está muerto. Wow, wow. Instrumental. speed, speed, speed. zupełnie. Aguantalo. Wow, wow. Ya, todo está muerto. Wow, wow. Instrumental. Yep, 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 yep. ¿Cómo, cómo, cómo se le ocurrió? เป將 a den andangdown, long, long, t architecture Como se le ocurrió irrespetar a Dengaman Se escucharon tres tiros Como se le ocurrió irrespetar a Dengaman Como se le ocurrió irrespetar a Dengaman Yo no toman a que citate Como se le ocurrió irrespetar a Dengaman Acaban de salir y ya se creen Superman Ahora por el liso yo les vengo a enseñar Que me tienen que respetar Ahora faltas tú para que entres a la tarde Tienes que entrar, tienes que descansar Ahora escucharán una noticia presnacional Ya llegó, mira tu funeral Again, again, nos voy a matar Y siempre me ganan a mí Y ya acaban de salir de patín, patín, patín Voy a golpear Yo te sigo a mí, me acompaña como Thornton Nos voy a matar Y siempre me ganan a mí Y ya acaban de salir de patín, patín, patín Esta nada pues que es tú amar även Me acompaña como Thornton Tomton ¿Donde esta mi maleta? Me acompaña como Thornton Tomton Se les da Me acompaña como Thornton Tomton En tu mensal Me acompaña como Thornton Tomton Nos voy a pesar Me acompaña como Thornton Tomton Les vamos curiosity mejor